Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a Gente. Hoy día vamos a conocer más a mis novios y novias en Viña. El Café Con es Javier Torrejón, presidente de la CRCP de la región de Valparaíso, desde Al Suiz, Reñaca. Hoy vamos a conocer Harmony y Mac Active, que están ubicados en una tienda en Viña del Mar. Vamos a conversar con Gisela Caselli, chef de Survento Restaurant en el Cerro Alegre, en Valparaíso. Y en nuestra cocina, Sebastián González, de Fuente de Soda Maestría, en Reñaca, nos enseña a preparar un churrasco maestría. ¡Comienza, gente! Hola, ¿cómo están? Soy Sebastián González, chef de Fuente de Soda Maestría. Ahora les voy a enseñar cómo hacer el churrasco maestría. Para esta receta necesitamos tomate, mostaza artesanal, pepinillo dill, hojas de rúcula, churrasco de posta, alioli, sal, pan frica y jugo de limón. Ahora vamos a llevar el pan frica a la plancha, ocupamos un poco de chimichurri, que es una receta previamente de acá, para que dé más sabor a la miga. Y dejamos el pan tostara ahí, lentamente. Ahora llevamos la carne de posta, en este caso el churrasco, a la plancha. La plancha bien caliente. Aquí lo dejamos más o menos un minuto. Ocupamos sal. Un toque de pimienta y nuevamente nuestro chimichurri. Ahora vamos a llevar a montar la carne sobre el pancito, ya está tostadito. Ahora llevaremos el queso a derretir. Este es un queso mantecoso, con mucho sabor. Le damos unas pequeñas vueltas, evitando que se queme. Está casi. Lo moldeamos un poquito. Y llevamos al pan. Luego sacamos este pan. PD Medios es la industria gráfica más grande, con soluciones para pymes medianos, pequeños, grandes, para todos los empresarios. Además, tienen pantallas en vía pública. Junto del Muelle Barón de Valparaíso está Clubhouse Restaurant con una carta exquisita mar y tierra. Además, se encuentran en Mercado El Cardonal. Mi nombre es Mario Campos Avendaño, dueño del restaurante Clubhouse de aquí del Muelle Barón. Lo primero que tenemos nosotros acá es una vista panorámica. Tenemos una vista a todo el puerto, a todos los cerros. Somos únicos en la quinta región que estamos 400 metros dentro del mar. Acá hay como una especie de familia. Yo voy a la mesa y les pregunto cómo estuvo la cosa. ¿Les gustó, no les gustó? Llevo clientes que de repente llegan acá y dicen, oiga, lo felicito, la comida muy buena, que la empanan rica. El producto fresco, yo compro los martes, los jueves y los sábados. Trato de comprar todos los productos frescos y compro pequeñas cantidades para no comprar tanto. Yo entendí cosa que sea, el barisco siempre esté fresco. Una de las cosas, lo que más sale son los ceviches, el loco mayo, las machas, la parmesana. Y por eso tratamos de dar la mejor atención, porque para mí un cliente cuando sea contento, qué felicidad para uno. Y espero verlo acá algún día, todos los que vean esto, vengan encantados los que vamos a atender. Felices de la vida. Laboratorio Echeverry les invita a navegar en www.laboratorioecheverry.cl para tomar hora de exámenes, ver resultados y enterarse de las tomas de muestra en muchos puntos de nuestra región. Hola, soy Antoni Echeverry, químico farmacéutico, director técnico del Laboratorio Echeverry. Y los invito a atenderse en cualquiera de nuestras salas de toma de muestra de la quinta región. El agua más rica y pura es de agua H2 Océano. Usted la puede recibir en su hogar, en su local comercial, en su oficina. Pídala a Sebastián Román, alma 569-5660-0298. El Estadio Español de Recreo, donde siempre grabamos gente, está ubicado en Alonso del Silla 795, Recreo Viña del Mar. Usted puede organizar eventos acá, tienen salones enormes para todo tipo de realizaciones. Infórmese en el Instagram, estadioespanolrecreo. Estuve conociendo un restaurante muy nuevo, se llama Survento, está en el Cerro Alegre, en Valparaíso, y conversé con Gisela Caselli, la chef. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a Top Gente. Hoy día estoy en Valparaíso. Vamos a conocer un restaurante que nos lleva un año abierto. Desde enero abrió sus puertas específicamente en la calle Almirante Mont, justo en la esquina con Uriola. Ahí está Survento y hoy día nos acompaña la chef ejecutiva Gisela Caselli. ¿Cómo estás, Gisela? Hola, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? Muy bien. Contenta de conocer este lugar que es, además, una casa, una casona, un edificio de 1923. Anteriormente fue el Almacén Nacional, ¿cierto? Anteriormente el Almacén Nacional, sí. Entre muchos otros que vamos a conocer después con su dueño y la historia de la casa. Pero hoy día con Gisela nos reúne a hablar de las cosas ricas. Entiendo que este restaurante abre todos los días desde las 8 y media. Desde las 8 y media sí estamos listos con desayunos, los cuales tenemos una oferta bastante amplia, ya con desayunos porteños, con pan de masa madre, palta fresca, huevos rochados, huevos revueltos. También tenemos opciones un poquito más light, con fruta, granola, yogur. ¿Los desayunos que tú nos describes están para que uno los arme o ya son definidos? Son definidos. Tú vienes acá y tú dices que es un desayuno porteño, un desayuno frugal o un desayuno francés también que tenemos croissants. No, son cualquier croissants. ¡Qué rico todo esto! Sí, tenemos platos íconos, íconos del mundo, mezclados con mitote, con cocina de doctor y con los insumos locales, obviamente. Tenemos el porbelli, ya el porbelli que es un plato más bien americano, se podría decir. Va cocinado a 18 horas, a baja temperatura, en la cocción sub-bid. Cerdo, ¿cierto? Sí, espansa de cerdo. Luego caramelizada con miso y con miel. Y eso va acompañado de una rica ensalada de coleslo, que es una ensalada agribulce de repollo. Ya, perfecto con el cerdo. El pescado del Pacífico, trabajamos con diferentes tipos de pescado. En este momento estamos trabajando con pescados con Fernández, con Vidriola. Ya. También de repente tenemos salmonete, tenemos bacalao, depende de lo que los proveedores nos vayan ofreciendo. Sí. Eso va acompañado de una mezcla de papas con mote y algas y encima con un pebre almerquel. Muy rico y acompañado de cebollitas encurtidas. ¡Qué rico! Hay una ensalada por ahí también, una ensalada César, me parece. Tenemos una ensalada César, César ya sea de pollo o de camarones, la clásica lechuga costina, su aderezo César con anchoas, con alcaparras, con ajo, parquesano, muy bien preparado, casero también. Hemos visto que hay muchas opciones para personas que comen distinto, que se alimentan de manera diferente o tienen otros gustos, lo pueden encontrar en Survento. Síganos en redes sociales como Survento Balzo, así están en Instagram y pueden disfrutar de lunes a domingo. En la hora de once, ¿se repite lo mismo del desayuno o es su otra opción? En la hora de once tenemos opciones que ya sea que van con las mismas opciones del desayuno, que en la once para uno tenemos que va un trozo de cuje no tarta o también panqueques. Gracias, vamos a comenzar a cerrar esta entrevista, este Top Gente con Gisela Caselli, muchas gracias. Muchas gracias a ti, María, por la invitación. Felicitaciones también porque rescatar tantos elementos exquisitos con una tremenda chef acá en Survento. Sí, yo los invito a que vengan y prueben todas las opciones. Todas estas notas son para atentar los apetitos porque así, mirando da hambre, hay que venir a probar cada uno de los tiempos, los horarios que tiene Survento de lunes a domingo siempre abiertos, más información en redes sociales, Survento, Valso, ahí lo pueden encontrar. Cerramos desde Valparaíso, Cerro Alegre, este Top Gente. Chao. Chao, chao. Ya es tiempo de estudiar inglés en el Instituto Chileno Norteamericano de Cultura de Valparaíso. Hay cursos para niños, jóvenes y adultos online y presenciales. Más información en www.chilenonorteamericano.cl Tienen sedes en Viña, Valparaíso y Quilpue. En Florería Nátaly hacen envíos a domicilio de lunes a domingo. Puede comprar en www.florerianataly.cl O en el local ubicado en Arlegui 548 en Viña. Para viajes locales, regionales, al aeropuerto, todo lo que usted requiera con Autos Alfonso y Transportes Narváez. Contáctelos al más 569-9323-1346. Mencione agente y tendrá un 10% de descuento en viajes locales. Gimnasio Marcos Cafena tiene distintos pisos con toda la tecnología. Hay tantas máquinas que usted no tiene que esperar. Además, ofrecen clases de baile entretenido, de spinning y zumba. Se encuentran en 5 Oriente 356 en Viña. La clínica del Tercer Molar está estratégicamente ubicada en el centro de Quilpue, en la calle Diego Portales 770. Tome hora en el más 569-3283-8907. La clínica del Tercer Molar está estratégicamente ubicada en el centro de Quilpue. Estuve en Galería Torres del Sol en Viña del Mar, conociendo Harmony y Mac Active. Les invito a ver esta nota. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a Top Gente. Hoy día estoy en Viña del Mar, específicamente en la Galería Comercial Torres del Sol, para comentar sobre un local que tiene una asociación de dos marcas muy importantes. Llevan meses ya juntas, pero cada una tiene cuatro años de existencia. Me refiero a Harmony y Mac Active. El local específico es el local 21, al interior de esta galería comercial. Ustedes pueden ver que está más directa la entrada por la calle 4 Poniente, número 630, esquina 7 Norte. Pero también pueden entrar por el otro lado donde está el supermercado. Tiene hartas puertas esta galería comercial. Y vamos a conversar con Mónica Retamal, que ya nos espera y nos va a describir todo lo que ocurre en esta tienda de productos saludables, de productos de belleza también saludables. Todo es saludable aquí en Harmony y Mac Active. Ya estamos al interior de la tienda con Mónica. ¿Cómo estás, Mónica? Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Gracias por venir, Maurín. No, gracias por recibirme. Le mandamos también un saludo a Danay, que es la otra socia de Mac Active. Juntas han formado esta tienda que tiene productos de bienestar, ¿cierto? Exactamente. Todos los productos que tenemos acá, tanto de Harmony como de Mac Active, son precisamente pensados en el bienestar físico y emocional. Y muchas otras marcas también asociadas. Tienen de todo, ¿ah? Para alimentarse, el espíritu, la guatita. Tienen muchas cosas para nutrirse, para verse más bella, para estar más limpios. Tienen muchas, muchas cosas que vamos a empezar a describir. Bueno, decir que ustedes llevan juntos desde marzo acá específicamente en este local, pero cada una tiene cuatro años con su respectiva empresa. Exactamente. Cada una tiene cuatro años de existencia. Yo personalmente, con mi marca Harmony, llevo cuatro años. Primero partí como tienda online. Y desde marzo nos unimos con Danay, pensando en hacer mucho más grande, digamos, nuestro propósito. Y tenemos productos desde marzo que estamos juntas acá en la tienda. Y ahora les vamos a empezar a mostrar algunas productos. Eso. Quiero también ya algunos datos de contacto. Como bien decía Mónica, se mantiene en lo virtual con Enviado Todo Chile, ¿ah? Porque Gambas son emprendedoras y tienen sus propias marcas, sus propios productos, además de todo lo que vamos a describir. En el caso de Mónica es el Instagram, Harmony.cl. Tiene web www.armony.cl. En el caso de Danae está mac-active en Instagram, www.superberry.cl en la web. Y también vamos a poner los teléfonos respectivos en pantalla de cada una para cualquier contacto que quieran de todo lo que vamos a contar. De protección y, digamos, pulseritas que son de piedra. Piedra que también, sí. Todas tienen su armonización especial. Totalmente. Onyx también hay de matista, etc. También tenemos estos rodillos que sirven para poder hacer masajes, ¿no es cierto?, en el rostro. También son de piedras naturales, no son plásticas. Me llama la atención también que hay algunos packs como para regalos. Exactamente. Tenemos packs como ideas para regalar todos los productos, obviamente, naturales y con sentido. Tenemos nuestro pack Relax, ya que es uno de los más vendidos y favoritos, que contiene nuestro cojín terapéutico, un aceite esencial en formato rollón y un aceite esencial en formato de agua de colonia. Tenemos productos capilares para distintos tipos de cabello. Hay champú, hay bálsamo, ya sea individual, en pack. Cremas también de masaje. Sí, hay cremas para masajes capilares, crema de peinar, mascarillas. Ahí seguimos con la línea, por ejemplo, de cosmética para el rostro, para el aceite de masaje. También tenemos productos capilares, jabones, cremas para manos, para cuerpos. Lo bueno es que cada producto tiene varias marcas, entonces la gente puede escoger por los aromas también o por la calidad, lo que más quiera o el precio que quiera invertir. Exactamente, somos distribuidores directos de marcas. Súper. Ah, y lo que sí es como un denominador para las marcas que trabajamos es que no te estén en animales. Eso, súper importante. Eso es sí o sí, si no, no estaría acá en la tía. Muy bien. Estos son productos de marca Harmony, exactamente, que hemos ido sacando más productos. Estos son todos cojines de semillas para distintas dolencias, malestares. Tenemos este que es el que se está llevando mucho que es el bronquial. Sobre todo para los niños. Sí, tenemos anticólicos bebés, cojín para la lactancia, antiinflamatorio en distintos tamaños y para distintas zonas del cuerpo. Por ejemplo, esta grandecita ideal para la parte baja de la espalda, para dolores menstruales o cistitis, para problemas articulares, sobre todo de la rodilla. Tener un sistema nervioso mucho mejor, te ayuda al sistema inmune, baja los niveles de colesterol, ayuda a bajar los niveles de sangre, digamos, el azúcar en la sangre y un montón de otros beneficios totalmente natural y orgánico. También certificados por la USDA. Exactamente, producto orgánico y certificado. Y también la espirulina. La espirulina es una alga, una microalga que tiene mucha cantidad de proteínas. Ya, entonces siempre se conoce como que te ayuda a adelgazar, ya, pero básicamente eso es un efecto secundario porque crece en tu guatita, no se hace que tú comas menos. La saciedad. Exactamente, te da esa saciedad. Pero principalmente la espirulina tiene alto contenido en proteína, entonces es como para la muestra que está encendido. Todos prácticamente tienen cambio de luz, además de obviamente proporcionar el beneficio de ocuparlo con un aceite esencial totalmente natural. La dirección es en la Galería Comercial Torres del Sol, local 21. Como les decía cuando estaba afuera, lo más fácil es llegar desde 4 Poniente 630, ahí está, directa a la entrada. Otra alternativa es por el lado del supermercado, este es un Unimark, ¿cierto? Sí, un Unimark, sí. También hay entrada. Por 8 Norte también hay entrada. Ya está de entrada, ya está de opciones, pero por lo general siempre les mencionamos la de 4 Poniente porque entrando a la Galería somos el segundo local. Súper fácil. Es lo más fácil. Este tipo de productos que se han diseñado para el bienestar de otros, ¿qué mejor que eso? Exactamente. Para dar cariño y darle bienestar a los demás, escoger este tipo de obsequios para toda ocasión. Regalos consentidos. Eso, regalos consentidos. Naturales y consentidos. Así es. Vamos a cerrar desde esta tienda que es Harmony y McActive acá en Viña del Mar, este Top Gente. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao. Los esperamos. Mi Huerta Delivery ofrece verduras, frutas maravillosas, exquisitas desde su huerta propia a domicilio. Encárguelo a Cecil Leiva al más 569-9251-6183. Mi Huerta Delivery en nuestra región. A un cliente le quiero presentar a mi Huerta, aquí tenemos un maizal muy bonito, ya para el verano tendremos choclo pero exquisito. La librería comercial Lo Vásquez en Casa Blanca y librería comercial Express en Valparaíso tienen todo lo que usted necesita para oficina, colegio y también regalos. La librería comercial Lo Vásquez en Casa Blanca y librería comerciales. En la calle Blanco 1623 en Valparaíso está Laboratorio Biomix. Veamos qué nos recomiendan hoy. Hola, soy Nicole Cantos, directora técnica del Laboratorio Clínico Biomix. Y hoy día les voy a hablar de la importancia del examen del virus del papiloma humano. Actualmente, 600 chilenas mueren al año producto del cáncer de cervizuteína. Es la segunda causa de muerte en mujeres entre 20 y 44 años. Este cáncer es mayoritariamente provocado por el virus del papiloma humano, el cual es capaz de infectar tanto a hombres como a mujeres. Contamos con el PCR del virus del papiloma humano y sus tipos de alto riesgo oncogénico, el cual nos permite detectar la presencia del virus incluso antes de que se observen daños en la célula. Los esperamos en el Laboratorio Clínico Biomix. Innovación en tu análisis. Top Chicken es mini market botillería. Atiende todos los días presencial en Avenida El Sauce 327, Plasilla. Y también con Delivery en www.topchicken.cl En la calle Esmeralda 1151 en Valparaíso va a encontrar un restaurante maravilloso, Gran Búfalo, con parrilladas, carnes, pastas, postres caseros. El mejor pisco sour en Gran Búfalo, Restaurant Valparaíso. El mejor pisco sour en Gran Búfalo. Valparaíso está entre cerros, café, con opciones desde el desayuno, almuerzo, sándwiches, quicitos, pastelería hecha en casa. Todo abierto de lunes a domingo en Valparaíso. ¡Suscríbete al canal! La recomendación literaria hoy en Gente es Mujer Power de Belén Soto. El amor propio no es una moda, no es algo pasajero, sino una práctica para toda la vida. Hoy tenemos la posibilidad de convertirnos en una mujer de poder, ser las dueñas de nuestro destino y de entregarnos lo que merecemos. Con este libro emprenderás un viaje lleno de reflexiones y testimonios para empoderarnos. Esta es la nueva edición actualizada del best-seller de la reconocida actriz Belén Soto, con nuevas cartas de mujeres de todo el mundo que nos invitan a cumplir nuestros sueños y ser una mujer power. Mujer Power de Belén Soto ha sido la recomendación literaria. Bien, Gente lo pueden comprar en la librería Antártica, ubicada en el Mall Marinarauco, Viña del Mar, primer piso, y en www.antártica.cl. Blavimir Morales es un gran arquitecto acuarelista que siempre nos comenta algo especial en Gente. Hola, soy Blavimir Morales, soy pintor, también soy arquitecto. Hoy día quiero hablarle brevemente de una de las técnicas que yo practico, la acuarela. Noble técnica, preciosa, que tiene muchas garantías como técnica. O sea, cuando uno sabe pintar acuarela o está acuarelando o tiene alguna expedición con la técnica, puede pintar cualquier cosa. Eso sí que hay que aprender a dibujar. La acuarela es una técnica milenaria, milenaria. En Chile ha tenido grandes cultores, ¿no? Y, bueno, yo soy, digamos, cultor más de esta técnica. Bueno, lo invito a seguirme en Instagram. Mi Instagram es Blavimir Morales González, súper simple. Y nos vamos a estar viendo y voy a estar publicando algunas cositas. En Kinecurauma tienen una promoción muy especial para mantener una piel libre de impurezas fresca y luminosa. Limpieza facial profunda. Además, cuentan con la tecnología de Body Sculpt para desarrollar los músculos y quemar grasa. Kinecurauma se ubica en Avenida Fundadores 733 Curauma. Tome hora en el 32-320-2603. En la calle Chevers 293, en el Corazón de Viña, está Pastelería La Princesa. NeuCover Chocolate tiene un producto muy especial. Son las monedas finas de chocolate que sirven para comer directamente, para cocinar y decorar. Hay en chocolate de leche, bitter, con distintos porcentajes de cacao, blanco. Los invito a seguirlos en redes sociales como NeuCover Chocolate, donde están publicados los distribuidores para comprar. El arte y la tradición de los maestros chocolateros están en nuestras tierras. Finas monedas de chocolate bitter, leche y blancas que llenan de felicidad tus preparaciones. Desarrolladas para derretirse fácilmente, con un sabor intenso y profundo. Gracias a las mejores materias primas y los beneficios antioxidantes del cacao. Déjate encantar por su línea 60% y 85% de cacao. Sin azúcar, libres de gluten. NeuCover, tradición suiza. Un hotel realmente espectacular es Hard Rock Hotel en Punta Cana. Hard Rock Hotel en Punta Cana. El Café Con esta vez es Javier Torrejón, presidente de la CRCP, desde Al Suiz Café y Restaurante en Reñaca. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos al Café Con. Hoy, desde Al Suiz en Reñaca, nuestro invitado es Javier Torrejón. ¿Cómo estás, Javier? Hola, muy bien, Marín. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por estar con nosotros, ingeniero comercial, el nuevo presidente de la CRCP, la Cámara Regional del Comercio y la Producción, región de Valparaíso. Queremos conocerte más, hablar de tu historia, ¿te parece? De todas maneras, muy entretenido, muchas gracias. Eso. Vamos entonces a conocer más a Javier. Bueno, vamos a partir conociéndote. ¿Dónde naciste, Javier? Nacimiento en la clínica Viña del Mar, que penosamente ya no existe, pero de nacimiento siempre la familia ha vivido en Quilpue, solo que el nacimiento o donde nací fue en la clínica que ya no está. Y tus estudios de colegio, todo eso, ¿fueron en Quilpue? El colegio fue en el colegio alemán en Quilpue, toda enseñanza básica, y después del terremoto de esa época, nos fuimos al colegio en Viña del Salto. Estuve en el primero medio una búsqueda en la Escuela Naval, pasé dos meses en el periodo de recluta, que me gustó mucho. Hoy día tengo muy buenos amigos en la Escuela Naval, pero me volví al colegio, y eso era por mi hermano mayor. Y por mi segundo hermano, él estudió ingeniería comercial en la Dolce Baña, y seguí sus pasos, así que estudié ingeniería comercial en la Dolce Baña. ¿Y cuáles fueron los primeros lugares donde trabajaste? Porque hoy día tú tienes tu propia empresa. Claro, en esa época salíamos 53 de la universidad comercial, entonces eran bastante apetecidos ellos. Elegí a Edel Sol, que es una fábrica de alfombras y de pisos del grupo pizarreño, y ahí estuve 12 años. 12 años, que tuve 10 puestos distintos, que partí como asistente del jefe de producto, y terminé como gerente comercial de la fábrica. ¿Qué series te gusta ver? Porque sé que eres fanático. Las series, bueno, todas las noches tengo que quedarme dormido viendo algunas series. Las series son de intriga, policiales, me gustan las de que hay harta búsqueda o que uno de suspenso, y esas son las series que veo. Pero hoy día miniseries, la verdad es que veo series que sean de hasta 10 capítulos, y eso es lo que hoy día estoy en enganche. Más limitado. ¿Y música te gusta? Música me gusta de todo. No sé de nombre de cantante, no sé de él, pero la que grabo, el Spotify, y ahí la tengo, y de repente me dicen ¿qué música te gusta? Desde bachata hasta música clásica, de todo. O sea, yo soy de los que pinchan una canción que me gustó, y la dejo grabada, y eso es lo que escucho. ¿Y cuándo sales? ¿Qué tipo de restaurante o qué tipo de comida escoges? O sea, de comida me gusta todo. La verdad es que en general busco los aperitivos. Yo miro los restaurantes por los aperitivos y pido las entradas. ¿Qué distintas cosas para probar en las entradas? Eso es lo que a mí me gusta. Sí. Yo en general pido entradas. ¿Las pueden compartir ahí? Esa es para compartir. Para compartir distintos tipos de platos, porque me gusta probar de todo, a ver qué puedo hacer yo después en la casa. Ah, muy buena idea. Tienes más opciones ahí para aprender. ¿Te gusta viajar? Viajo bastante por trabajo, entonces sí, viajo y me gusta mucho viajar. Vamos a cerrar ya este Café Con agradeciendo a Javier Torrejón, el presidente de la Cámara Regional del Comercio y la Producción, llegado recientemente a este cargo por habernos permitido conocer más de su historia, de sus gustos, también en este lugar tan bonito que es al Swiss Café Restaurant en la calle Angamo 640 acá en Reñaca. Muchas gracias. A ti, Marín. Muy entretenido, muchas gracias y muy buen café. Recomendado que vengan al Swiss. Eso. Cerramos entonces desde Reñaca esta vez. Que estén bien. Chau. Chau. Kinesiology, Domi Kines y Geodent se ubican en Arlegui 160 en Viña del Mar. Esta semana vamos a conocer el consejo de Geodent. Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy la doctora Gisela Arcentales, encargada de la clínica dental Geodent. Nosotros nos encontramos ubicados en la comuna de Viña del Mar, en la calle Arlegui 160, oficina 101. Estamos dentro de las dependencias del centro Kinesiology No Más Dolor. No gaste más en oficinas físicas. Existe oficinas virtuales, dirección tributaria. Tienen servicios adicionales, contable, legal e informático. Dan un 10% de descuento a los nuevos clientes. Contáctelos en www.direcciontributaria.com y sepa que puede reunirse con sus clientes en las oficinas físicas en Viña del Mar, Valparaíso, Santiago Centro, Providencia y Las Condes. Gracias por ver el video. Si necesitan trajes de novio o de novias, vestidos de graduación para los invitados y también las invitadas, todo está en AniNovios y AniNovias. Las tiendas se ubican en Galería Cristal Local 156 y Galería Fontana Local 124. También puede visitar www.aninnovios.cl Adelio. Adelio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Los esperamos acá en Maestría Fuente de Soa, ubicado en Avenida Borgoño, 13955, local 4 y 4B, frente a San Espedito, la iglesia acá de Reñaca. Lo esperamos. Les recuerdo cómo participar para llevarse la canasta Desayuno, gentileza de Desayunos Dulce Despertar Chile. Tiene que dar like a esta fotografía que está en el Instagram Morin Berger H, Morin Berger H2, también está en Facebook y fanpage Morin Berger. Regale estos desayunos y desayunos. Regale estos desayunos y obsequios especiales que Úrsula Peña lleva a domicilio. La puede contactar al más 569-8340-1496. Este vestido maravilloso es un diseño de Loreto Saez. La boutique está ubicada en el segundo piso de Mall Plaza Reñaca, local 54. Sígala en Instagram como Moda Loreto Saez. Para tener unas manos y unos pies hermosos, Nails Queen. Carla Yepes atiende en calle Valparaíso 207 en el tercer piso. Alexander Caris Here and Experience es un gran salón que ofrece un gran salón. ofrece servicios de peluquería, manicure, pedicure, depilación y tiene súper buenos productos. Se ubica en 3 Poniente, 727, cerca de 8 Norte, en Viña. Chardonnay, estilo y glamour. Además de todos los servicios de peluquería, tienen tratamientos faciales y corporales. Manicure, pedicure, depilación y boutique. Se ubican en 10 Norte, 1053, entre 3 y 4 Oriente, en Viña. Tome hora en el 32, 327, 3791. Para pelucas, postizos, extensiones, cortinas, todo, además de servicios de peluquería, con Jill Fashion. Su salón está en 3 Poniente, 328, entre 4 y 5 Norte, en Viña. Tome hora en el 32, 338, entre 4 y 5 Norte, en Viña. El programa Gente de hoy, gracias por estar, por vernos cada semana en Quinta Visión. Muchas gracias también a todo el equipo de profesionales desde el canal Quinta Visión. Juan Herrera, Harold Newsom, Jimena Stein, Don Jimmy y Carlos Marín. Nos encontramos en un nuevo capítulo de Gente. Cuídense mucho. Chao. 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 Chao.